He aquí a los ya famosos Yoaldunac de Zulleta, Camino de Ituren, que simbolizan la época de Zampanzar, el Zampanzar rabelesiano. Máscaras como estas salían ya en los primeros tiempos de la cristiandad y fueron objeto de grandes censuras. Las máscaras llevan unos aventadores a los que llaman hisopos, hisopuac. Máscaras como estas salían ya. Uno de los días, los Yoaldunac de Zulleta, junto con los de Aurtiz y los de las barriadas vecinas, bailan con los de Ituren en la plaza de esta villa. Al otro día, se repite inversamente el camino y bailan todos juntos en Zulleta. Máscaras como estas salían ya. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!